Te pagan por recibir mierda y tú seguir siendo amable. Yo llevo años de mi vida... Bueno, este es mi vivo para decirles que tengo chaucito de comedia, para los que quieran verme y rabiar en vivo. Lo vamos a poder hacer en Copiapó. Primera vez que voy a Copiapó. Nueva era. Canción. Letra, vamos a poner. Letra. Javiera Mena y con lesbico. A mí me van a echar de lesbiana porque yo toda la vida... Me van a echar de lesbiana porque yo toda la vida con los dedos cortos, ¿sabes? Tengo los dedos cortos. Y para qué le voy a decir. A mí me gustaba mucho esta canción. Yo dije, ¿qué canción Javiera Mena? Linda. Ya, si no me gusta tampoco, igual me gusta un poco la Javiera Mena. Hay algo en tu belleza, con esos modos que llevas, que nunca había visto. ¿Acaso no eres de acá? Me encanta porque es como, ay, no eres de acá. Es algo de otra era. Esa persona que a veces tú conoces a una persona y tú dices, no, esta culia es de otra era. Esta persona, tú decís, es una adelantada a su época. Es una persona que está más allá. No sé cómo decirte. Tú ves a una persona y tú dices, no por la vista, ¿no? Tú conoces a una persona y tú dices, esta persona es de otro tiempo. Superó esta, superó este estadio y está en otro. Es algo de otra era, sacado de otra era. Yo dije, pero esta es una pieza filosófica, pero Javiera Mena, qué canción más hermosa. Y el coro dice, otra era me da. Y ahí yo digo, Javiera Mena, nos cagaste, Javiera Mena. ¿Sabes qué? Javiera Mena, me retiro de la lesbienda. Javiera Mena, yo te digo al tiro, ¿sabes qué, Javiera Mena? Me retiro de lesbiana. Es algo de otra era, sacado de otra era. Otra era mental, otra era mental. La rima era mental, Javiera Mena. Y vas y le pones, otra era me da, me da. En el país de Gabriela Mistral. No saber terminar un poema, señorita, ¿sabes qué? Me da una cosa en el corazón, ¿sabes? Como que otra era me da. Quiero avisarles que se suscriban a través de Revenue en el superchat y todas esas cuestiones que tienen ustedes de las modernidades del Twitch. Y también quiero que me sepan que voy a estar haciendo showsito el sábado en Santiago. Tengo show en Santiago el sábado. Aproveche porque no vuelvo. Hasta fin de mes. Así que esta es la oportunidad de ir a mi chuncito de Santiago el sábado. Y avísele a todo el mundo que voy a Copiapó, ¿sabes? Los consejos de ustedes que están conectándose, váyanse directo al YouTube y díganme ahora ya. Cuéntenme y díganme, por favor, ¿qué se hace en Copiapó? Yo el viernes aparezco en Copiapó. ¿Qué hago ya? ¿Qué hago? Aparte de cantar las canciones de Javiera Mena, otra era mental. Era otra era. Era algo de otra era. Sacado de otra era. Otra era me da. Pero, ¿cómo se te cae ese poema ahí? Yo le voy a apuesto un cero, ¿sabes? Yo fuera profe de literatura de esta señora. Póngale un uno, Kiko. Ir a Valle Inglesa. Pero Paulipó, ¿cómo voy a ir a Valle Inglesa? Si Valle Inglesa me queda a como tres horas de donde yo voy a estar. Copiapó. ¿Qué hay que hacer en Copiapó este fin de semana, el viernes? Ir a mi show. Nunca he visto una lesbiana en Copiapó. ¿Qué hace una lesbiana en Copiapó? Por favor, aconsejenme. En Copiapó. Punto suspensivo. Nada. Puta Patricio. No me diga ahí esa weá. Quiero decirles que estamos con el auspicio de Coco de Serena, que hace instrucción y clases de música y piano. Si usted quiere aprender a tocar piano, métase desde ya. Ahí está el Instagram. Se lo estoy mostrando. Y les tengo las clases de piano de Coco de Serena. También quiero decirles que estamos difundiendo una cuenta por Instagram. Se la estoy mostrando aquí en la pantalla para quienes pueden verlo. Humanidad Latam Rip. ¿Ya? Humanidad Latam Rip. Por favor, si pueden ustedes ahora mismo seguir esta cuenta. Como siempre, también vamos a pasar nuestros avisitos antes de comenzar. Quiero decirles que nos auspicia, como siempre, Loreto Correa, con Corrijo y Transcribo. Periodista que te ayuda a terminar tus procesos de tesis. Si estás corrigiendo, estás teniendo que transcribir entrevistas, tienes que corregir tu caligrafía, tu redacción, etcétera, tus citas. Y todo eso te lo deja formalizado y listo para entregar. Así es que si estás en ese proceso, busca apañe. Si a veces te cuesta un poco, estás trabajando, tienes poco tiempo, busca apañe. En su Instagram es Corrijo y Transcribo para que puedas terminar desde ya tu proceso. Quiero decirles también que nos auspicia, como siempre, Identitaria Centro de Salud. Para que entren a la página de Identitaria y puedas pedir ahora con algún médico si necesitas alguna atención. Y por supuesto, AFL Abogadas. AFL Abogadas es básicamente quien nos mantiene a flote, ¿sabes? Yo estoy pensando hacer una demanda en él porque nos metieron el poste en él. En él nos metió, no te voy a decir el pico en el ojo, nos metió el poste en el ojo. ¿Sabes? Y quiero saludar también al club que desde siempre nos ha seguido en Twitch porque con todos los problemas que nos ha dado Twitch, que siempre nos boicotea, nos baja, nos banea, hoy logramos transmitir de todas formas y espero que estemos transmitiendo hoy, como se llama, a color. La cuestión que nos hacía el Twitch era dejarnos blanco y negro, fíjate. Mira la cuestión, ¿qué me importa a mí? ¿Qué es que estoy preocupada del color, señora? Usted me va a callar con el color, usted no me va a callar, señor Twitch, usted no me va a callar a mí, ¿sabes? Ya se me están pasando los tucutucu, ojalá que esta cuestión no se caiga, ¿sabes? Se me va a reventar el aneurisma también, se me va a reventar el aneurisma, ¿sabes? La tecnología nunca fue lo mío, yo tampoco me la voy a dar de tecnológica, pero que se me caiga la transmisión HD, ¿sabes? Con toda la inversión que hemos puesto, ¿sabes? Con todos los auspices que ustedes nos han dado, ¿sabes? Los dineros que ustedes nos han puesto porque ustedes se conectan a través de Revenue. Recuerden, gente, que estamos en esta campaña para que ustedes pongan su suscripción a través de Revenue. ¿Cómo lo hacen? Entran a mi página web, a subopaso.cl, y pinchan en la primera opción ahí, es para que puedan suscribirse a nuestro club. Eso nos ayuda un montón. El mes pasado aumentamos un poquito nuestras suscripciones y eso me dio un montón de esperanzas. Yo sé que la vida no está fácil, ¿sabes? Yo sé que la vida no está fácil. Yo estuve leyendo las noticias hoy, que anoche mucha risa nos dio. Aquí yo les quiero mostrar el meme que me dio mucha risa este meme, porque igual fue chistoso, gente. Mira, primeros cacerolazos y manifestaciones en Bitacura liderados por He-Man. Y me puse a pensar, los ricos también lloran, ¿sabes? El corte de luna, de las pocas cosas que se repartió por igual, ¿sabes? Paz Carolina Satterland dice, no nos abandone su... No, Paz Carolina, si yo no abandono, ¿sabes lo que pasa? Es que la tecnología me pilla. Soy una señora de cuarenta y tantos años. Estoy chaneando aquí el Twitch, el YouTube, tratándome de hacerme, qué sé yo, una carrera como YouTuber. Una señora que a mi edad, una señora que ya no te menstrua, una señora que no tiene útero, una señora operada, señora. Disculpe que si le cecee, ¿sabes? Pero cuando me acuerdo de la edad que tengo, empiezo a cecear. ¿Sabes que si yo pudiera, a la edad mía, yo debería estar vestida tal como aquí, como la persona que está aquí en la imagen? Con un abrigo, ojalá de piel. De abrigo debe ser de piel real, gente. Estoy segura que esa vieja no anda usando piel de... En Vitacura se cortó la luz y ahí están los cuicos y He-Man está, efectivamente. A mí me llama mucho la atención He-Man. Me refiero al verdadero He-Man. Los de Vitacura cacerolean, fíjate, vestidos con sus ropajes de animales muertos y con sus peinados de He-Man. Me encanta He-Man porque es como He-Man. O sea, el hombre, el hombre-hombre, el hombre-hombre, el hombre-hombre, el nombre del héroe es He-Man. Es como más hombre no puede ser. Y andan mallas rosadas. Entonces, hay algo que a mí me insatisface, y ustedes saben que en Chile no hay ningún presidenciable. En Chile no puede haber un candidato que no tenga corte de pelo de He-Man. Está, por ejemplo, Bachelet con su corte de pelo He-Man. Está la misma Evelyn Matei, pinochetista Matei. Y está aquí esta señora muy molesta porque ya lleva cinco días sin luz o más en Vitacura. Claro está, de todas formas, que en él mucho más rápido acude a las comunas adineradas a resolver los problemas y no sabemos ni para cuándo va a acudir. Hay cortes de luz en el sur. Hay cortes de luz a las fueras de la ciudad de Santiago. En las periferias todavía quedan personas sin electricidad. Y en él, dice, llame al call center. Todavía hay muchos sectores. Aquí tenemos... Esto es en Vilcún. Lo saqué, por supuesto, de internet porque la televisión no está preocupada de lo que pasa en el sur de Chile. No está preocupada que allá, imagínate, los vientos que hubo fueron mucho más fuertes que acá. Entonces, esta situación es un escándalo. Fue el día de ayer. Y Rizorio, dice el usuario de Vilcún, llevamos 30 horas sin luz. En vez de las patrullas van a andar trabajando para reponer la energía, andan cobrando, conchito madre. Andan cobrando, conchito madre. Para mandar cobradores de NIC, conchito madre. No están cobrando ellos directamente. Ellos son los que van a hacer en la lectura, van a leer cuánta luz se gastó en cada medidor para proceder a cobrar. Ellos son los que hacen la lectura de ese numerito. Para eso tienen personal los conchitos madre. Tienen personal para ir a cobrar los chuchitos madre. ¿Por qué no me ponía el cable, culiao? Una vergüenza esta empresa, que es presurosa y eficiente a la hora de cobrar. Más no a la hora de responder con el servicio que están cobrando, que por lo demás es uno de los más caros del mundo. Siendo que en Chile somos productores. Tenemos hermosos glaciares que están siendo completamente explotados para que nosotros generemos electricidad con las hidroeléctricas. Estamos acabando con alto maipo, con todo, para un servicio que no llega a nuestras casas. Estamos destruyendo el planeta. Tenemos aquí mismo las aguas. Y para cobrar son buenos estos conchitos madre. Para responder el llamadito... ¿Sabes qué más? ¿Sabes qué más? Uno cómo evita que le den estos calores, ¿sabes? Que me va a dar el... En cualquier minuto me da el soponcio, gente. Me da, pero ¿sabes qué? Otra era me da, otra rabia me da. No, si en realidad tenía razón, Javiera, me da. Otra rabia me da. Vi un video en Batuco. Está en la cagada, muchos postes caídos. Y el día del Loli van a ir, si todavía no llegan ni a Vitacura. Imagínate con los cuicos que son, para la gente que nos escucha en otros países, Vitacura es la zona más rica de este país. O sea, debe ser una de las zonas más ricas de este país. Y aún ahí no hay luz en algunos sectores. Y en otras noticias, vamos a leer T13 en vivo. Señaló, medios argentinos aseguran que expresidente Alberto Fernández se habría intentado la vida tras denuncias de su ex esposa. ¿Qué, dije yo? ¿Qué? ¿Acaso un machito de izquierda hace de las mismas cosas que el machito de derecha? ¿Qué? No creo, dije yo. ¿Pero cómo es posible si la izquierda es gente buena, 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 buena? No, así como la gente de derecha, que es mala, mala, mala. La ex primera dama, Fabiola Yañez, acusó por violencia de género a la expresidenta argentina y un juez le prohibió a Alberto Fernández acercarse a la mujer. Medios argentinos reportearon preocupados en el círculo íntimo del expresidente de Argentina luego de que se conociera esta denuncia en su contra por parte de su ex esposa y primera dama, Fabiola Yañez. Periodistas trasandinos aseguran que Fernández habría intentado la vida tras conocer el hecho. Claudio Zaboya aseguró que Alberto Fernández en al menos dos ocasiones en los últimos tres meses habría dicho a Fabiola Yañez que se quitaría la vida si lo denunciaba. A ver, a ver, una cosa es amenazar a alguien con quitar la vida y otra es intentar quitar. En este texto de T13 dice que el expresidente habría intentado quitar la vida y luego dice que ha hecho amenazas, que también es una forma de, estamos entendiendo como una forma de extorsionar, manipular a la otra persona, no me dejes, que me quito la no denuncia, o el mismo aquí en el caso Macaya, también el abuso de Macaya, millonario, de Vitacura, Vitacura, Cuico, también los familiares decían no podemos hacer la denuncia porque si la hacemos él se va a quitar, porque ya sabemos lo que le pasa a una, entonces el papá se va a quitar, entonces no lo vamos a denunciar porque no podemos hacernos cargo de que él después, entonces usa esto de quitar en algunas oportunidades, no en todas, pero en muchas oportunidades, esas amenazas son parte de la amenaza que se puede dar en una relación cuando tú amenazas, porque a veces tú puedes estar, sí, efectivamente, muchas personas se quitan diariamente, entonces a veces ese anuncio de que la vida puede no ser una amenaza, puede ser una situación real, en que tú sí, efectivamente, podrías quitarte, y yo recomendaría, en todo caso, para cualquier persona que esté frente a alguien que dice que va a quitar la vida, tomárselo en serio, yo, mira, yo, mi experiencia diría, hay que mejor tomárselo en serio, pero ese no es el tema de esta denuncia, el tema de esta denuncia es que un presidente progre, disque de izquierda, ¿cierto? Porque ya sabemos que la izquierda y la derecha es esa fantasía de caca que no nos la compramos acá a la gente del club, nosotros sabemos que esta gente al final son todos primos, son todos amigos, mire, no nos compramos el cuento, pero el presidente que disque de izquierda, la izquierda, la argentina, el ex presidente, el progre, el buena persona, porque todos decimos, bueno, que mi ley es un monstruo, mi ley es el que anda con una cuestión para cortar árboles, ¿cómo se llama? Una sierra eléctrica, ese es una mala persona, pero este es bueno, mira la gente buena, lo peor es la gente buena, ¿sabes? Acusado por su esposa, y yo pienso, ¿sabes? Pienso que si esta gaya ha llegado, si esto fuera verdad, para que esta mujer haya tenido seguramente que esperar hasta este minuto para hacer las denuncias, porque probablemente no iba a hacer las denuncias ni en campaña, ni durante su mandato, porque imagínate lo que esto significa para la política, para el peronismo, para toda esa gente que se compromete con estos proyectos políticos. De haber recibido muchas más presiones que me voy a dar antes de decidir hablar, ¿cierto? Porque no se está echando encima, porque a uno le cuesta mucho denunciar en general cualquier abuso que uno tenga, entonces, sobre todo si ese abusador fuera un presidente, imagínate lo que cargas, lo que cargas como las consecuencias políticas que esto tiene. Sin ir más lejos, por lo que he visto por redes sociales, una de las consecuencias que esto tiene es que a las feministas que son disque de izquierda, ¿cierto? Que votan siempre por el peronismo, terminó este señor Fernández con más de un 40% de pobres en Argentina. En su periodo, estoy hablando cuando terminó el periodo, tenían más de un 40% de pobres. Por lo tanto, y estos son los buenos. Entonces, uno dice, si esto fuera cierto, yo me pongo a pensar al tiro, ¿sabes, señores? Me pongo a pensar, oh, imagínate este gallo, quizás qué cosas le hacía, y ella no pudiendo, durante el gobierno o la campaña del siguiente gobierno, no pudiendo hablar para que su denuncia no fuera usada políticamente, por la campaña del Milley, por miedo a que salga Milley, porque si no, lo hubieran culpado no solamente del intento de río de Fernández, o del río, efectivamente, de Fernández, o del arruinar su carrera, sino que además la podrían haber culpado a ella más encima de que ganara Milley. Entonces, la buena más callada que la cresta. O sea, yo, discúlpame, yo me estoy pasando todas estas películas, yo no sé nada, gente, ustedes pongan la tetera, Miriam, pon la tetera, porque yo no me he enterado de este cagón completo, yo estoy leyendo T13 nomás y me estoy pasando todo este rollo, de la posibilidad de que esto sea cierto, que son siempre las probabilidades son bastante altas, porque probablemente, mira, una señora de este nivel, nada le costaba separarse nomás, separarse, ya. Pero la denuncia es para que el gallo se mantenga lejos y no le vaya a hacer nada. Esta semana, dice aquí, profundiza un poco más, pero muy poco, ¿sabe? Por eso no tengo el tecito completo. Si ustedes saben más cosas, por favor, digan, no es porque yo me quiera enterar de la vida privada de las personas, jamás me interesaría meterme en la vida privada de esta gente. Por supuesto que no. Pero cuéntenme. Una investigación por presunto tráfico de influencias contra el presidente Fernández, el juez federal, Julián Ercolini, descubrió mensajes de Fabiola Yáñez que hacía referencia a hechos de violencia física que habría cometido el exmandatario contra su exesposa. Ah, pero ya están separados. Ya están separados. Ah, pero déjame armar este mapa. Esta señora está separada. El martes, el propio expresidente se refirió a la situación y si bien no entregó mayores detalles, desmintió la acusación. Bueno, desmintió. La carta de Alberto Fernández, que está en Twitter, dice, enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez, en mi contra quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa por la integridad de mis hijos y de mi persona y también de la propia Fabiola. No voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas, testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. 6 de agosto del 2024. O sea, esto fue ayer. Ayer. ¿Y qué es lo que están haciendo los de fascistán de allá? Porque tenemos fascistanes, tenemos un fascistán acá, un fascistán en Argentina y fascistán a lo largo de todo globo. Los fascistanes de allá están ahora encarando a las mismas feministas que llamaban a votar por Fernández que ahora resulta que tienen estas acusaciones. Como si acá nuestro Boric no hubiese tenido nunca, para mis olvidones, acusaciones de este nivel. Bueno, nunca tuvo acusaciones que llegaron en todo caso a la justicia. Porque sabemos que aquí la justicia, la justicia no existe, mi niña. ¿Para qué vamos a meternos en hueás si tampoco sabemos que la justicia no existe? Mi niña. En otras noticias del mundo, porque no solo estamos viviendo de cortes y apagones, no solamente sabemos que habló Hermosilla, apareció Hermosilla y no dijo nada, sino que además en otras noticias que han quedado en el tintero, siempre informándole lo importante. El País comenta. Justin Timberlake se hizo caca. El jefe de la banda quedó relegado a un meme en sí mismo. El cantante de la exitosa banda N-Sync ha sido visto en el último año con interminables fotografías y situaciones desde las memorias de Britney Spears, donde al parecer la habría obligado a borrar en su juventud y ha sido detenido por conducir supuestamente borracho, cosas que su abogada constantemente niega, pero ahora fue detenido por un policía muy joven que lo vio en la calle defecando en la mismísima calle. No pudo detenerlo por el hecho, pero sí fue espantoso. Dicen que no sabía por qué sus ojos de policía declaró. No sé por qué mis ojos están viendo este horror. Los relatores lo llevaron a la comisaría. El artista niega los hechos. Dice que solamente fue una patrulla que lo seguía. Niega que se hizo caquita en la calle, pero parece que sí hubo caquita en esas veredas. Y eso me sabe que... Mira, yo digo, ¿sabes qué? Si Justin Timberlake, Timberlake, no sé cómo se llama, se caga en la calle. Yo digo, ¿sabes qué más? Tampoco es que... Uno dice, ¿sabes qué? Ya... Porque, mira, uno a veces está hecho bolsa. Uno a veces se siente un fracasado. Yo a veces digo, voy a Copiapó y yo digo, pero... ¿Pero qué voy a ir a hacer yo a Copiapó, sabes? ¿Qué voy a ir a hacer yo a Copiapó si una es como una comediante así? Mira, ir a... a viajar para allá. ¿Para qué? Y uno dice, yo no, no, no. Tengo ese síndrome del impostor, ¿sabes? No me creo mucho, pero digo, pues, después veo esta noticia y digo, si Justin Timberlake se hace caca, ¿por qué yo no voy a poder? ¿De verdad? O sea, 10 Grammys tiene. Tiene 10 Grammys y se hace caca en la calle. ¿Por qué una no va a poder ir con el malestar que me da tomarme la... Me tomo la metformina y usted, yo le he contado lo que me pasó a mí el primer día que me tomé la metformina yo iba al... A mí me sorprendió mucho lo que me pasó con... Que el otro día lo vi también en el reality Gran Hermano, ¿sabes? Que estaba la Michelle Carvalho diciendo que se había hecho caca en una cita porque había cambiado la pastilla de la metformina. Y yo recuerdo que yo la primera vez que me tomé la metformina que me dieron en el consultorio, la de peor calidad, por supuesto, yo me la tomé, fui al Líber y yo me cagué en el Líber y yo en el supermercado, ¿no? En el mega supermercado. Entonces, yo me voy a la casa y mis tías me dicen ¿Cómo te ha ido con la metformina? Todas mis tías mayores ya con diabetes hace muchos años, ¿sabes? Ellas no tienen ni siquiera diabetes, ellas ya tienen diabetes que es mucho más... más grave, ¿sabes? Diabetes. Entonces, yo les digo tía, no, si estoy bien pero acostumbrarme a los remedios porque, ¿sabes? Que yo una vez me hice caca en el... me hice caca en el Líber, ¿sabes? No pude, como que no pude aguantarme ni siquiera llegar al baño del supermercado y fue una vergüenza atroz y la he pasado súper mal porque la pastilla me está afectando mucho. No tenía idea que me podía pasar esto. Y todas mis tías me dicen ¡Ah, sí! Yo una vez me cagué en la feria. ¡Ah, sí! No, yo estaba al aviso la otra vez en la reunión de apoderado de la Andréita Pame y todas las viejas me empiezan a contar que todas habían hecho caca como normalizadas, ¿me entiendes tú? Como que lo más normal del mundo es tener diabetes tomarse la pastilla y cagarse en el supermercado. Como que cuando lo dije yo estaba afectada, ¿cachai? Como algo pasará conmigo yo tengo algo malo, ¿cachai? Algo que no está bien porque ¿cómo voy a vivir así? No, me dicen si yo me cagué en una reunión de apoderado de la Andréita y yo ¿qué? Y todas como no, sí, yo igual una vez en la feria y todas comentando y parece que en las situaciones más generalizadas de lo que uno piensa así es que en esta oportunidad fue Justin Timberlake Timberlake apareció borracho manejando curado y lo último que se le supo se cagó en Hollywood literal son cosas que yo no es que sea tema país pero de alguna manera me regocija ¿sabes? no es que sea un tema relevante para nuestra situación país la justicia chilena la crisis que tenemos en otras noticias que nunca lograron ver la luz puesto que tuvimos un apagón generalizado la cuarta hizo un un reportaje sobre la Fox News y dice cuando un hombre vota por una mujer en realidad se transforma en mujer y en otras noticias me encanta porque en este momento Simón Dubois se está tirando de cabeza en un pozo de caca cuando un hombre vota por una mujer en realidad se transforma en mujer esas son las noticias del mundo libre gente del mundo de Estados Unidos vienen directamente estas noticias estos grandes pensadores en medio de un programa de televisión Jesse Water cuestionó la opción de Kamala Harris y también al partido demócrata definitivamente dice él no es el partido de la familia dijo las güeyas que han tenido que redactarlos pero mira este gallo sale en la Fox News todos sabemos que la Fox es una cadena de derecha pero a qué punto Jesse Valley comentarista político conservador y presentador de televisión de Fox News realizó una desafortunada declaración que ha generado múltiples críticas a través de redes sociales como parte de una conversación en un programa del canal cuestionó al partido demócrata y también a las personas que tengan la intención de votar por Kamala Harris en la próxima elección presidencial de acuerdo a sus dichos la ciencia avalaría que un hombre no vote por una mujer ahora bien dice él no veo por qué a un hombre no a ver perdón comillas ahora bien no veo por qué un hombre votaría por los demócratas no es el partido de la virtud de la seguridad no es el partido de la fuerza definitivamente no es el partido de la familia dijo Waters le podríamos poner Water como WC y ser un hombre y luego votar por una mujer solo porque es mujer es infantil esa persona tiene problemas con su madre ah ya se puso se puso psicoanalítico el conadre se puso psicoanalítico el conadre ya se sacó te sacó la madre literalmente uy no mira ni la mía o astral se atreve a tanto concha tu madre esa persona tiene problemas con su madre o simplemente está tratando de ser aceptada por otras mujeres o sea está acusando lo que nosotros acá en Chile llamamos el por si la pongo cuando tú dices que estás en favor de los derechos de las mujeres solo por si te podía agarrar a una feminista pero no te importa es solo por si la pongo o simplemente está tratando de ser aceptado cierto aceptado que se la ponga por otra mujer y escuché a los científicos decir el otro día ahí ya se puso aquí ya entramos en el mundo del terraplanismo y la pseudociencia típico de Nevada de una universidad perdida de Nevada que te dice que si tú tomas más cerveza vas a vivir más años o que se descubrió una ciudad oculta en una tercera o cuarta dimensión o cosas por el estilo y escuché a los científicos decir el otro día que cuando un hombre vota por una mujer en realidad se transforma en mujer finalizo qué tranquilidad me hace sentir que Estados Unidos siga siendo el país hegemónico guardián del mundo libre si votáis por una mujer te transformas en mujer o el huevo huevo no si fuera tan fácil ser mujer todas las veces que me he tenido que depilar o sea tú crees que ser mujer es fácil hablamos de la hueadita si fuera tan fácil como votar por una mujer y tenía que depilar la zorra con cera caliente tenía que depilar el hoyo con cera caliente que me diga y que para ser mujer solo necesitas votar por una mujer si era que no me tengo que hacer depilaciones láser en la cara sabéis lo que es la endometriosis me sacaron un tumor del útero de 3 kilos y medio si me hubieran dicho no ser mujer es papa tú para ser mujer tenés que votar por una mujer mira el hueón 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 no uno piensa mira uno estaría más tranquilo si la gente de derecha dijera estas cosas solo para provocar pero insisto gente la estupidez no tiene límites no es que esta gente esté diciendo estas cosas para hacernos enojar para capturar a incels no no es así ellos realmente piensan que en ese mundo viven ellos realmente en ese mundo viven piensan así y eso es aterrador igual o sea a mí me da miedo igual miren la cara al compadre no les da miedo un antifacista señala y cuando una mujer vota por un hombre le sale pico exactamente eso es es verdad y yo debo reconocer que yo efectivamente el año el año 95 yo voté por Ricardo Lago y me salió no quiero decir lo que se llama pene pene propiamente tal pero me salió el dedo así así me salió lo que se llama pico no tengo lo que llamamos pico pico como que pico 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 un pene pene bien puesto un don pene no pero tú me bajáis los tolompa y te sale el dedo del lago así y con una musiquita usted señor Pinochet va a responder por todos los derechos humanos así de verdad yo desde que voté por Ricardo Lago yo no no me salió lo que propiamente uno llamaría un pene pene un pene así pene pene un don pene pero me salió su buen dedo del lago entonces yo me bajo los tolompa y pa y el dedito dice usted señor Pinochet ya va a ver lo que le voy a hacer cuando yo sea presidente va a tener que está avisado señor presidente señor Pinochet usted está avisado a ver Romina que preguntó que le salió a los que votaron por Boris le salió un brócoli en el hoyo un pe una como yo era un arbolito ellos su símbolo electoral era un verdadero arbolito cuando lo de Frente Amplio terminaron efectivamente votaron por Boris le salió un brócoli en distintas partes de sus genitales varios a algunos le salió brócoli en el pene a otros le salió directamente en el ojete noticias noticias por Europa hay horas de calor que están matando a los animales a las personas enfermas a los viejos es un infierno esta weá junten agua junten frío junten hielo ay yo no les conté no les quise contar la noticia de la que a mí más me emociona porque siempre me dan esperanzas de fin de mundo que se está esparciendo una nueva cepa de viruela del mono y parece que Infobae comunicó es la nueva cepa de la virulenta viruela del mono que se está expandiendo en África y preocupa a la OMS pero el tema es que se ha escapado de la ciudad donde estaban registrándose los contagios se han esparcido contagios fuera de África y entonces se teme de que la viruela del mono pudiese pudiera viajar a otros países continentes y transformarse propiamente en una pandemia ¿qué querés que te diga? me da ilusión siempre me da cierta ilusión la posibilidad de que hago de mundo me da cierta esperanza no te voy a decir que que bonito sería morir así pero de todas maneras a veces ¿para qué te voy a decir? me da cierta ilusión igual imagínate no y la subo paso se murió ¿y de qué murió? de la viruela del mono igual porque igual que sería triste igual que te digan no si estás fallecida ¿de qué murió? de diabetes de pie de atleta como que la diabetes le carcomió hasta los sesos no pues sabes que esa muerte es muy muy de abuelito yo quiero una muerte más yo quiero morir con algo más viruela del mono mi cuerpo explotó en la pieza no sé una cuestión quiero algo más más cómico de última más cómico que no tiene nada chistosa la diabetes no tiene nada de humor la diabetes necesito algo más de espectacularidad Alberto Fernández me dejó una pieza igual el machito de izquierda igualito al machito de derecha gente oye recomienden ponganle like denos like al videíto esto ha sido todo por la sesión de hoy les voy a traer más y más sorpresitas porque esto se viene y se viene bueno un saludo a todos recuerden compartir esta transmisión ya que así como que le hacemos la trampita al youtube que nos quiere siempre como ocultar el link y todas esas cosas raras ustedes poniéndonos like nos ayudan mucho a que el programa sea recomendado a más gente se les quiere mucho nos vemos chau chau chau